Hasta el 21 de mayo se desarrollarán en Fuenlabrada todo tipo de iniciativas pensadas especialmente para que los ciudadanos tengan la edad que tengan ganen en seguridad vial. Es la ya tradicional semana de la seguridad vial que contempla juegos, talleres, obras de teatro, concursos y charlas dirigidas a distintas edades con este objetivo. Para los más pequeños y sus padres el ayuntamiento ha organizado la campaña Abrochameló para concienciar sobre la importancia de llevar puesto el cinturón. Mientras la iniciativa Pasitos Seguros pintará pequeñas huellas en el pavimento para que los niños sepan por dónde deben cruzar la calle. Un poco más mayores serán los niños que asistan a la obra de teatro Stop, una nueva aventura de los superagentes de Keti. 600 escolares de distintos colegios podrán ver la obra el próximo día 18 en el Josep Carreras. Mientras en los institutos se desarrollará el programa Usa el Coco, Usa el Casco dirigido al público adolescente a la vez que agentes de la policía local y miembros de la asociación para el estudio de la lesión medular espinal darán charlas sobre los peligros de circular sin la protección adecuada. Pero también los más mayores se aplicarán la elección. La policía local se acercará a la residencia de mayores, al centro de la tercera edad de la Fundación Caja Madrid y a otros lugares para ofrecer charlas sobre el correcto uso de las vías y pasos de peatones. Además estarán presentes el 31 de mayo en la fiesta de los mayores que se celebra en la piscina municipal. Finalmente el 21 de mayo se celebrará la gran fiesta de la seguridad vial en el pabellón Fernando Martín donde se entregarán los premios del concurso Tú pintas mucho en el que participarán los alumnos de cuarto y quinto de primaria de 42 centros educativos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.